Bienvenidos queridos amigos a su sección semanal Curiosidades de Vida. En la curiosidad anterior hablamos de una devoción para cada día de la semana. Interesantísima y ustedes nos han dejado muchísimos comentarios sobre este importante video. Hoy traemos una devoción para cada mes del año. Para esto quiero tener dos citas importantes. La primera de la palabra de Dios y la segunda de la liturgia de la iglesia. Específicamente de la liturgia de la noche santa de la Virgen de Pascual. La carta a los hebreos en el capítulo 13 en el verso 8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Por ende Jesucristo vive con nosotros todo el año y cuando el año termina Jesucristo sigue estando a nuestro lado. Y les citaba entonces del centro de la liturgia de la iglesia. Específico de la noche santa cuando es consagrado el siglo pascual que se consagra en los números del año. Se dice que Cristo, de Cristo es el tiempo y la eternidad ahora y por los siglos. Por esta razón vamos a ver una devoción para cada mes del año y la iremos explicando poco a poco. Guiados por estos dos textos tanto de la carta a los hebreos como de la liturgia del sábado santo cuando es consagrado el siglo pascual, vamos a caminar por el año. Comencemos con el mes de enero que es dedicado al santísimo nombre de Jesús. Ocho días después de la navidad celebramos el nombre de Jesús. La presentación en el templo es cuando José y María le ponen nombre al niño. El evangelio de San Mateo dice que San José le pone nombre. Sin embargo el evangelio de Lucas en la anunciación que el ángel le dice a María tú le pondrás el nombre de Jesús. Por esta razón el mes de enero es dedicado al santísimo nombre de Jesús puesto que el 2 de enero celebramos esta fiesta. Así que todos los meses en enero, todos los años en enero recordemos el santísimo nombre de Jesús. Seguida a la fiesta de la navidad está la fiesta de la Sagrada Familia. Por ende el mes de febrero está dedicado total y absolutamente a la Sagrada Familia. No a las familias, no a nuestras familias. A la Sagrada Familia de Nazaret compuesta por Jesús, por José y por María. Es importante que en el mes de febrero tratemos como familia de imitar las virtudes domésticas de esta ilustrísima familia de Nazaret. Que los padres se parezcan a San José, que las madres se parezcan a nuestra Madre Santísima, a la Virgen María. Y nosotros, los que somos hijos, o sea todos, tratemos de imitar de alguna forma a nuestro Señor Jesús como modelo de los hijos. El mes de marzo, importante, ya está en el corazón de la cuaresma. Y este mes está dedicado a San José, patrón de la Iglesia Universal, patrón de los esposos y también es el patrón de la buena muerte. El 19 de marzo de cada año, la Iglesia celebrará a San José, esposo de la Santísima Virgen María. Por ende, esta fiesta caerá siempre, siempre, siempre en cuaresma. Nunca será fuera de esta. Por esta razón, todo el mes de marzo está dedicado a San José. Es importante que se propague en nuestra familia la devoción a este gran hombre de Dios. Un hombre importantísimo en la vida y en la historia, en la vida de nuestro Señor Jesucristo y en la historia de salvación. El mes de abril, que será entonces en el corazón de la Pascua, está dedicado a la Santa Eucaristía y al Espíritu Santo. Por dos razones súper importantes. Primero, la Eucaristía es la comida pascual. Los discípulos de Maús reconocen a Cristo al partir el pan. Jesús, cuando se da como comida, se queda con nosotros como comida pascual. Y es el Espíritu Santo que transforma nuestras humildes especies de pan y vino en el cuerpo y en la sangre del Señor. Pero también es el Espíritu que mueve la iglesia en la Pascua para que no pierda el aliento. Y luego del Pentecostés es el que sigue guiando a nuestra iglesia, sobre todo en la comida y en el encuentro pascual. El mes de mayo es dedicado a la Santísima Virgen María. En muchos países del mundo, el mes de mayo es el mes de las madres, el mes de las flores. Y la flor más hermosa del jardín de Dios es nuestra Madre del Cielo. Por ende, el mes de mayo está dedicado a nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María. Es importante que en este mes siempre dediquemos algunas palabras todos los días a nuestra Madre del Cielo. En el mes de junio, el centro de este mes será el Sagrado Corazón de Jesús. Es una fiesta posterior a la Pascua y a la Santísima Trinidad que siempre caerá en el mes de junio. Durante todo este mes recordamos a Santa María, a Santa Margarita María de Alacoque, a quien se le aparece y a quien el Señor le da la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Y esta mujer es la que le entrega a la iglesia esta devoción. Entonces, todo el mes de junio, siempre, siempre, siempre lo dedicaremos al Sagrado Corazón de Jesús. El mes de julio es el mes de la Santísima Sangre de Cristo, de la Preciosísima Sangre del Señor. Es en este mes que se celebra esta fiesta en honor a la Preciosa Sangre del Señor. El Papa Juan XXIII es el que le da forma a la fiesta de la Preciosísima Sangre. Y luego Juan Pablo II da algunos detalles para afianzar en la iglesia la devoción a la Preciosísima Sangre de Jesús. El mes de agosto, súper importante, es dedicado al Inmaculado Corazón de nuestra Madre María. Este corazón que siempre nos acoge como Madre, que siempre nos llevará a Jesús. María siempre nos señalará a Cristo, nunca se quedará para ella, con nosotros para ella. Y su corazón Inmaculado siempre, siempre triunfará como el de Jesús. En el mes de julio de 1917, para ser específico el día 13, cuando la Virgen de Fátima se aparece a los pequeños pastores en Copa de Airiga, Portugal, la Virgen le dice al final de su aparición a los pequeños pastores, Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. El Corazón de María siempre triunfará, porque cuando triunfa el Corazón de María, triunfa el Corazón de su Hijo. Mes de Septiembre, mes de la Biblia, es el mes dedicado a la Palabra de Dios, a la escucha, a la atención, a la propagación, a la lectura, a la vivencia de la Palabra de Dios. En una cápsula más adelante explicaremos por qué Septiembre es el mes de la Biblia. Mes de Octubre es el mes del Rosario y de las Misiones, dos grandes devociones importantes, y que están intrínsecamente unidas. Primero es el mes del Rosario, puesto que el 7 de Octubre de cada año la Iglesia celebra la memoria, la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Y por ende, este mes rezamos de manera singular y con mucho más amor el Santo Rosario. También cabe destacar que se hace el Rosario Misionero, para hacer entonces como la combinación, la mixtura entre el Rosario y las Misiones. Oramos por las Misiones, pero Monseñor Fulton Shinn, un obispo estadounidense, crea, fabrica la famosa devoción del Rosario Misionero, dando a cada misterio un color y un continente. Por ende, cuando rezamos el Rosario Misionero, hacemos un caminar por los cinco continentes, por la evangelización en los cinco continentes, y a la vez por la evangelización de nuestras familias y de nuestras comunidades. El rojo por América, el verde por África, el azul por Oceanía, el blanco por Europa y el amarillo por Asia. Cada color, cada misterio, por uno de los cinco continentes. El mes de noviembre es el mes de las almas del purgatorio, y en muchos países también se celebra el mes de la familia, pero la devoción oficial es por las almas del purgatorio. Es importante que este mes dediquemos siempre a una relación diario por nuestros familiares, ya que es el mes de la familia, que se nos han adelantado en el signo de la fe, por los que han muerto. Es importante que recemos por las almas de nuestros hermanos que están en el purgatorio, o por los de los que han muerto. Haciendo entonces una combinación con el mes de marzo, que es la fiesta de San José, y el mes de noviembre, que es el mes de las familias, el mes de las almas del purgatorio, y le pidamos a San José, que es patrón de la buena muerte, que cuando nos toque morir, o a nuestras familias les toque morir, nos dé la gracia de ir al cielo. El mes de diciembre, dos devociones importantísimas. Este es el mes del adviento, puesto que la última semana de noviembre, celebraremos por lo general a Cristo Rey, y comenzará el tiempo del adviento, la preparación para la Navidad. Y la segunda devoción es la devoción al pequeño niño Jesús, la devoción de la Navidad del Señor. Cristo que nace, Cristo que viene, por eso nos preparamos en el adviento, para celebrar a Cristo que nace, a Cristo que viene, hacerse presente en nuestra carne mortal, como nosotros somos, para entendernos y para comprendernos. Que no se nos olviden cosas importantes. Cristo es el mismo ayer, Cristo es el mismo hoy, Cristo es el mismo siempre y estará en todo el año litúrgico, en todo el año civil, y el centro de toda nuestra vida cristiana siempre será la Pascua, sobre todo del año litúrgico. Y suyo es el tiempo, y suyo es la eternidad, a Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Un abrazo de vida a todos ustedes.